La planta alta del conjunto conventual de Santa Teresa Consolidación de muros, integración de revestimientos Integración de una solera de corona en la cabeza de los muros Y la integración de cada una de estas tijeras Y además algunos tensores metálicos Que garantizan la estabilidad estructural de esta edificación Con la finalidad de habilitarlo para que ustedes puedan disfrutar también De estos espacios únicos que esta ciudad nos transmiten Los invitamos a que junto con nosotros Construyamos el futuro en este presente en nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad Estamos preparados para seguir en el 2024